Ya sea el rato de solucionar los problemas pendientes que atañen a Europa o de abordar eficazmente los desafíos globales, China es un socio indispensable y digno de confianza de la UE. Atender adecuadamente las diferencias mediante el diálogo es importante para el desarrollo de las relaciones entre ambas partes. Esperamos que la Unión Europea colabore en el establecimiento de una atmósfera positiva para el éxito de la reunión de líderes China-UE y lleve a cabo esfuerzos conjuntos para mantener unos vínculos sanos y estables.